Español, sirve que practicas lo español con mi tos. ¿Puedes decirme tu nombre? Sí, me llamo Eric Morales. Eric Morales. ¿Y qué haces, Eric? Yo trabajo en el aeropuerto y soy taxista. ¿Y cuánto tiempo haces esto? Siete años. ¿Siete años? ¿Y te gusta? Me gusta mucho mi trabajo. ¿Y tienes una familia? Tengo familia, tengo mi papá, mi mamá y dos hermanas. ¿Los hermanas? Pero hijos no, todavía. No, todavía no. ¿Y podría decir bienvenido a México para los ingleses? Ok. Bienvenidos a México, toda la colonia inglesa. Muchas gracias, perfecto.